En septiembre de 1976, a las 7 de la mañana, fue detenido en su domicilio por un grupo de alrededor de 20 personas de civil que se negaron a identificarse. En su casa estaban con él sus padres y sus tres hermanos. Cuando su padre radicó la denuncia en la seccional policial, se le dijo que la detención había sido realizada por la policía y el ejército. Había cumplido 24 años hacía menos de un mes. Nacido en Juan Lacaz el 22 de agosto de 1952, era hijo de Altamar Bentancur y Corina Garín. Desde joven trabajó como obrero textil de Campomar y militaba en el gremio. En diciembre de 1976, dos meses después de su detención, un capitán le dijo a su padre que su hijo figuraba en una lista de detenidos pero que no podía decirle los motivos de la detención. Días después, su familia recibió una carta firmada por otro capitán desde el Ministerio del Interior diciendo que no existía información sobre el paradero del hijo ni de que hubiese sido detenido. En junio del año siguiente en el mismo ministerio, otro capitán le dijo que no tenía sentido presentar a habeas corpus porque no existían garantías individuales y era infructuoso recurrir a abogados. Walner Ademir Bentancur Garín, presente.